¿Qué es el Parque del Recuerdo? El Parque del Recuerdo es un parque muy sabio que dice, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. El alcalde Johnny Fernández busca la desconcentración de las subalcaldías a los 15 distritos para la fiscalización y mantenimiento de obras. ¿En serio? A ver, ponelo. Estoy haciendo llegar al Consejo Municipal una reforma al tema estructural del Ejecutivo, que seguramente hasta el fin de semana se lo entregamos, porque queremos hacer realidad lo que los vecinos esperaban. Queremos potenciar a las subalcaldías. Que ya no vayan ustedes a alumbrado público a buscar cuándo le van a cambiar una luminaria o cuándo le van a iluminar una cancha. Ahora van a venir aquí a la subalcaldía y aquí va a estar la camioneta y de aquí ustedes definen dónde van a ir a colocar, dónde van a ir a hacer mantenimiento. Suena bonito, pero ¿cuánto es su presupuesto, alcalde? ¿Cuánto es su presupuesto? ¿Ya les puso gente? ¿Ya les equipó gente? ¿Ya les puso las computadoras? ¿Ya hay una estructura distrital? ¿Cómo pasa? No hay nada. En la necesidad de que lo dejan haciendo tranquilo, planifiquen, hombre. Puta, si no cuesta planificar y juntar todas las cosas que puedan funcionar, porque, por ejemplo, le hago una pregunta, alcalde. Le hago una pregunta. ¿Salud también va a funcionar lo mismo? ¿Servicio va a funcionar lo mismo? Le pregunto por el tema del desayuno escolar, ¿no? En el tema del desayuno escolar se están intoxicando cada vez más y no dan pie con bola. Ponerla la nota, la nota número 23. Yo pienso que aquí están esperando que haya un muerto, un estudiante para hacer algo. Como lo he dicho, en el grupo de unidades educativas, colegios, no es solo mi colegio que está en este problema. Todos sabemos que hay problemas de unidades educativas. Que no lo tomen mi niño el desayuno escolar. Entonces sería de gana nomás traerlo acá y echarlo a perder porque yo ni a mi perro le doy porque lo quiero, digamos, a mi perro. Entonces lo amo y no le voy a dar algo que le va a hacer daño. El rato que salió mi hija está con galletas, con manzanilla, comida blanca y no se recupera. Sigue sintiendo ese mareo, sigue sintiendo ese malestar en el estómago y debilidad. Llegamos al portón del colegio y ella quería venir porque supuestamente tiene tarea. Mamá me dolen las piernas. Ahí mi hija. Estaban ustedes y preguntaban por los niños. Le pregunto, ¿usted preguntó alguna de las mamás que no ve aquí? No tomen represaria ante todos los docentes, ni ante los porteros. Ya, por favor, porque ya lo he visto, ya que lo están amenazando. No es, no es justo. Yo lo estoy mirando, lo estoy mirando. No, usted. Pero hay funcionarios que lo están amenazando y me están diciendo que no. Señores, mierda. Es una nimiedad, una cosa de nada, pero no funciona. Ya lo vamos a castigar. Lo mismo dieron la vez pasada. Ya lo vamos a castigar y sigue sin llegar el castigo. Y no, no, y que es que el contrato tiene las cláusulas y nosotros vamos a anotarlas. Puta, bótenlo. Bótenlo. No trabajan bien. Sigue. Cada vez es peor. Ahora fueron 27 niños. Raúl Acarrún estuvo en el módulo de la Villa. Dale. A nosotros como gobierno municipal estamos recopilando toda la información. Estamos haciendo una visita in situ para recopilar la información de los padres de familia, de los análisis que se han hecho, de las muestras de laboratorio que se venden en los kioscos, para poder llegar al fondo. A nosotros como gobierno municipal lo que nos interesa justamente es eso, ¿no? determinar cuáles han sido las causas y con eso dar una solución de fondo a este problema. Porque este problema que se da, si bien es un tema aislado, ¿no es cierto? Entonces eso habrá que establecerse cuál ha sido la causa. En dos días más salen, ¿no? Son laboratorios que tienen un plazo de entrega por las características que se hacen. Sin embargo, lo que tenemos ya es el informe de la Secretaría de Salud, del director de la Secretaría de Salud, donde indica que ninguna sintomatología de los niños habla de que haya una intoxicación, sino de lo que se trata es de que les haya caído mal el producto por alguna otra circunstancia. Sin embargo, este, hay que ser considerado. A ver, Raúl, querido, nos conocemos hace tiempo. Una persona le puede caer mal por alguna circunstancia, pero 24 no se apacó, joder, joder. Vos sos serio, hombre. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir eso? Este, está mal esto. Todo está mal. Te ofrecen una cosa, te dan otra. No sé. Pero, y eso de, es un tema aislado. Lo mismo era, ¿no? Lo mismo era el tema aislado con el caso de, de, de un surtidor que no funcionaba. Todos, todos son temas aislados. Que no es nada. No, no, dos vehículos robados. Dos, solo dos vehículos robados. Son temas aislados. No importa lo aislado o lo no aislado. Importa la estructura. Esto no está bien. Tienen ustedes la suerte, la suerte que, en el Consejo Municipal también, corren tras de lo que ustedes hacen. Y, 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 ¿saben qué? Mucho TikTok. Paren el TikTok y vayan a la denuncia real. Vayan a hacer el reclamo que corresponde. No están trabajando bien. Tienen muchas cosas. Y las tienen en las manos, hombre. Las tienen en las manos. Y, y cuando uno acuerda, las pierden. Y todos los días, todos los días hay problemas. Todos los días hay, 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 hay drama. Ponerlo a, a, a Marcelo Vidaurra. El otro día hablé con él, le digo, sigan tal cosa. No, creo que no las han seguido. Dale. Una denuncia de oficio que abre la Policía Boliviana referente, ante la Fiscalía, referente a una posible intoxicación alimentaria de varios niños en diferentes unidades educativas. No nos olvidemos que esta, lo que ocurrió la semana pasada, ya sería una tercera ocasión que los niños están con, aparentemente, intoxicación alimentaria. En este sentido, precautelando a este sector que es el más vulnerable de la sociedad, que son nuestros niños, nosotros nos hemos adherido a esta denuncia de oficio para que las imparable, lo que podamos nosotros, el impulso procesal necesario. De manera que esta investigación llegue a determinarse dónde está el problema. ¿Por qué los profesionales del gobierno municipal no están actuando en referencia a qué se le está dando a los niños? Entonces, para que esto no se pierda en el olvido y no se vaya a enterrar, es que estamos adhiriéndonos a esta denuncia y vamos, tengan por seguro, a informarles paso a paso, cómo va avanzando esta situación. Bueno, evidentemente, hay estudios que está tomando en cuenta el CEDES y hay otros estudios que debían haberse hecho en un laboratorio en Cochabamba, si no me equivoco. En ese sentido, nosotros queremos que todos estos estudios sean céleres y veraces para que nosotros sepamos dónde está el error. De todas maneras, la investigación debe continuar. ¿Por qué? Porque no es un caso aislado, son tres. ¿Qué estamos esperando? ¿Que fallezca algún niño? Entonces, yo creo que antes tenemos que tomar las previsiones y por eso estamos adhiéndonos para que la seriedad que saliera de este caso y el impulso procesal necesario lo tengamos que dar nosotros los consejones. ¿Nos pueden contar cuál es el laboratorio Cochabambino que tiene para analizar qué? Es la calidad de la comida. ¿Tiene que ser en otro lado que se tiene que hacer? Algo está pasando, algo muy malo está pasando en la alcaldía o en cualquier lado. ¿Sabes qué? La alcaldía debiera, si yo fuera alcalde, cada cierto tiempo hiciera visitas tac, 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 tac y muestreo y analizar. En menos de un mes y medio están pasando demasiadas cosas con el desayuno escolar. ¿No da acaso para que lo tomen más en serio poner la la nota de don Johnny Fernández Saucedo? Ya anoche en gabinete hemos hablado muy claro, se va a hacer un ajuste, voy a hablar con el Seduca hoy día para que ellos también se involucren en el tema porque la cadena es así, viene el fabricante, llega a la unidad educativa, ahí el director es el que recibe, ahí hay responsables, no firmen si no hay la cantidad, si no está en la fecha que corresponde, ellos no deberían aceptar eso. Segundo, se va a prohibir ya de que el desayuno lo guarden o se lo den a los niños para que lo lleven, eso no se, eso se frega si se lo llevan a otro lado, no pueden consumir ya todos esos productos que están ahí horas y horas y a veces días, eso no, es el desayuno o la alimentación complementaria, llega el día y es consumirse ese mismo día, ya no es para guardar y eso también estamos hablando con el Seduca para que ellos hablen con los directores de colegios, porque hay afuera y hay adentro, eso también vamos a hacer un control y un seguimiento ya con las unidades respectivas de salud para evitar de que sigan vendiendo productos que no sabemos en qué condiciones afuera, que no consuman productos afuera los niños y que sean controlados también por la parte de salud y eso es importante también controlar porque hay una serie de denuncias de productos que consumen fuera de los colegios y también ahora vamos a controlarlo en los kioscos en los colegios, qué es lo que se le está vendiendo y eso es un control estricto en este momento primera vez que escucho tanta claridad en el alcalde, primera vez, eso es lo que hay que hacer, el producto no puede salir del colegio no lo puede llevar a la casa es que para mi hermanito no lo puede llevar a la casa porque está rompiendo la cadena de frío al frente del colegio santo tomás de aquino a 20 metros de la casa del alcalde municipal a 20 metros hay tres señoras que con el esfuerzo de toda una vida probablemente venden cosas para comer sol frío los productos sin ningún tipo de cuidado nada porque no tienen más es posible es posible que ahí se contaminen de algo claro que es posible quien va a evitar que la señora venda no debiera los padres deben decirle a los hijos no se consume en la calle vamos a hacer una cosa solamente pueden consumir lo que tienen en los kioscos del colegio si tienen el kiosco del colegio por con visitas municipales queremos que me venda esto, esto, esto y esto y esto comprado para que no pierda y lo llevan fírmeme aquí y lo llevan al laboratorio esta que ha dado Johnny Fernández es la única salida que hay al problema este y lo otro si se encuentra una vez más o ahora con las pruebas que están haciendo que la compañía que les vende a los de la alcaldía está en falta chau y es preferible no darle desayuno a los chicos un día esto va a ser para peores muy mal está todo muy mal y la alcaldía no está bien para nada para nada estamos este rifando absolutamente el voto de la gente concejales alcalde oposición oficialismo ¿saben por qué? porque hasta ahora dos años de ejercicio del cargo y no dan pie con bola de qué es lo que deben hacer no permitan señores de la oposición no permitan que la alcaldía les marque la ruta crítica porque ellos van a hacer con ustedes lo que les dé la gana el que está alcalde es vivo no es boludo no lo hace bien no lo hace bien ¿qué vamos a hacer esto? ¿qué vamos a hacer lo otro? todos los días les cambia y ustedes corren detrás de él no puede ser no se han dado cuenta hasta ahorita que es lo que él quiere que ustedes corran detrás de él ¿por qué será? ¿no? bueno vamos venimos mañana gracias ae feliz 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 No seas cojudo El aire A ese nivel Nos ordenan no hacer nada Y ese hacer nada No hacemos mal La puta que nos parió todito No seas cojudo A ese nivel Será el país de mierda Este que nos tomó Nos ordenan no hacer nada Y ese hacer nada No hacemos mal La puta que nos parió todito No seas cojudo A ese nivel A ese nivel No seas cojudo